Ante la condición de inseguridad y restricción de servicios de transporte público que genera la falta de alumbrado público y predios llenos de maleza del Itabú en Altamira, habitantes del fraccionamiento Unidos Avanzamos piden a las autoridades acciones de mantenimiento y disminuir problemática para vecinos del lugar. Hablamos más de 10 manzanas aproximadamente, más de 10, ¿verdad?, manzanas desde la parte del campo hasta la zona del cárcamo, que está lleno de monte. También queremos pedirle al delegado del Itabú, de hecho ahorita viene una comisión de 15 vecinos de aquella parte, ¿verdad?, pedirle al delegado que intervenga, que él haga la petición a obras públicas, porque sus lotes, los lotes que le pertenecen al Itabú, que en su momento fueron asignados y que realmente de toda esa asignación, yo les digo, del 100% de las asignaciones que ha hecho el Itabú, yo creo que un 1% o menos del 0.5% va la gente a vivir allá. Por lo mismo, no se van a vivir porque falta el alumbrado público también. Entre las calles no hay alumbrado público, están totalmente a oscuras, solamente subsiste el alumbrado en las dos principales, que es la Lomas del Real y la calle Cuauhtémoc, ¿verdad? Entonces, sí queremos ahí que se pongan a Chambiera en eso. Explicaron que la situación no solo genera diversas molestias para vecinos, también ha provocado que unidades del transporte público no brinden el servicio completo por condiciones de inseguridad hacia esta zona con falta de alumbrado y predios enmontados. Por ello, solicitaron inmediata intervención de autoridades competentes. Representa inseguridad. Tan es así que los choferes ya no les quieren dar el servicio hasta allá abajo, hasta las familias. ¿Por qué? No, ya no entran. Nada más se quedan en la parte de arriba de Unidos, avanzamos, pero no entran hasta la parte de abajo. Y siendo que en la parte de abajo también viven ciudadanos, ¿verdad?, a los cuales se les debería dar el servicio. Pero entendemos el temor de los choferes. Entonces, queremos cooperar con ellos, queremos cooperar con los vecinos, limpiándoles el área y para eso le hemos pedido a la primera autoridad el apoyo y creo que es favorable la respuesta. Noticieros, Canal 9.